Nuestra filosofía ha sido sembrar y construir sobre lo construido. Y hoy tenemos una gran universidad porque hubo precursores que ayudaron a forjar esa gran universidad. Uni Magdalena reconoce el esfuerzo de sus docentes. En aras de seguir promoviendo la labor educativa entre la comunidad académica, la Universidad del Magdalena realizó el acto de reconocimiento a 40 docentes por su comprometida labor como pioneros en la creación y consolidación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo creo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida cuando la gente tiene posibilidad de entender o de oír de las generaciones presentes que estamos agradecidos con las generaciones pasadas pero además que asumimos el compromiso de así como ellos nos trajeron hasta este punto sembrar para que otro venga a cosechar más adelante y recoja los frutos de ese trabajo. El acto de reconocimiento se llevó a cabo en el marco del lanzamiento de la nueva oferta de la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde los profesionales en distintas áreas recibieron por parte del rector Pablo Vira Salazar el diploma al mérito y la excelencia en Magdalena. Para mí ha sido pues este homenaje, un motivo de reencauche, de ánimo y orgullo de haber podido participar como pionero en dos programas antiguos de la Universidad Magdalena y verdad que felicito de todo corazón a la Universidad por esta nueva promoción de programas que van a marcar un hito en Santa Marta, en el Magdalena y en todo el país. Ha sido un excelente rector además porque su juventud le permite tener mucha iniciativa y a pesar de como lo dijo él, él es ingeniero, ha tomado la educación como la bandera principal y ha sido un motor para el desarrollo de la Facultad de Educación, por eso la reemprende y la reedita y la proyecta hacia el futuro para que la universidad sea un ejemplo en el departamento y en el país. Con este acto la Universidad del Magdalena reconoce la labor de los profesores precursores de la Facultad de Educación y los nuevos docentes que asumieron con responsabilidad el reto de sacar adelante esta dependencia con el fin de contribuir esta nueva oferta académica la cual se convierte en la más amplia que tiene cualquier universidad pública de Colombia. La mayor parte de la gente se inclina por escoger carreras que lo vuelvan ricos pero lo que uno tiene que escoger son carreras que lo hagan feliz y no hay mejor manera de hacer feliz a la gente que tener la satisfacción de haber servido para que otros crezcan.